Nos hemos desplazado hacia la plaza de seminario, pleno corazón de la zona centro, entre la zona de Catedral y Palacio Nacional, frente a la calle de Moneda, donde este día ha llegado un grupo de maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación del Estado de Chiapas. Este grupo de manifestantes tenía programada ya una cita en presidencia. Ha sido recibida ya una comisión y este grupo de manifestantes espera una respuesta a sus demandas, que son mejoras laborales y, por supuesto, incremento salarial. Este grupo de manifestantes va a permanecer en esta plaza de seminario hasta que salga la comisión con una respuesta favorable. Para Capital Media informó Juan Manuel Tadilla.